A través de una videoconferencia se notificó a 88 pymes del sector turismo que habían sido beneficiadas con el programa regional Reactivate Impulsa Turismo, de Cercotec, que en Magallanes entregó 220 millones de pesos en total. Destacar que este programa es financiado por el gobierno regional a través del Fondo de Desarrollo de Magallanes. Al respecto, la intendenta de la región, Jennifer Rojas, sostuvo. Una excelente noticia vimos el día de hoy, 88 pymes del sector turismo. Se adjudicaron el Reactivate Impulsa Turismo de Fondema. Este es seguir sellando nuestro compromiso con quienes lo han pasado mal durante la pandemia, en especial el sector turismo. Así que la invitación a seguir postulando, seguiremos levantando fondos, tanto del nivel sectorial como regional, a través de Cercotec para ustedes. Por su parte, la directora regional de Cercotec, María Soledad Solo de Saldívar, comentó. Hoy tuvimos una video con 88 pymes del sector turismo. Quienes postularon a nuestro programa y fueron beneficiados, cada uno con 2 millones y medio. Estos son gracias a fondos del gobierno regional, donde pudimos beneficiar a estas 88 pymes con más de 220 millones de pesos. Nuestro compromiso como gobierno y como Cercotec es seguir trabajando y apoyando a las pymes de nuestra región. Señalar que con estos fondos, que son 2 millones 500 por beneficiario, podrán financiar activos fijos, capital de trabajo, tales como materias primas y materiales, mercancía, arriendos, sueldos, pago de consumos básicos, cuota de crédito y gastos en promoción, publicidad y difusión.